¿Qué es la rentabilidad económica? Pues la rentabilidad económica es el byte partido del activo total. Pero tiene que aprender, y ya. Byte, 25.000. Activo total. ¿Por qué os dañan este problema esto? Dan esto, para hacer todas estas cuentas, y esto, para calcular la rentabilidad económica. El activo total es 100.000. ¿Por qué no se dañan este problema? El activo total, ¿qué es? El activo total. Para hacer balance, suma todo el activo, el activo total. Entonces aquí te lo dan para no hacer balance. Por eso digo que hay dos tipos de problemas. Uno, que te dan el balance. Este es el balance, que uno no acuente, unos ratios. Y este, que calcular la rentabilidad económica financiera. Entonces, la rentabilidad económica es el byte. Que en este caso es 25.000. Beneficio antes de interés impuesto. Es decir, ingresos de explotación menos gastos de explotación. Dividido entre los activos. Que es un 0.25. ¿Eso significa? Sí, si lo quiere lo multiplica por 100. 25 por 100. Eso significa que por cada euro que invierte, gana 25 céntimos. Por cada euro que invierte, gana 25 céntimos. Por cada euro. ¿Y eso por cada 100 euros gana 25? También. ¿Y por qué no lo multiplica por 100? Lo he expresado en forma de porcentaje. Es que multiplicarlo por 100 es de niños chicos. Raúl, ¿de qué está diciendo en los comentarios ahora? ¿De poema? ¿Y? Pues nada. ¿Te sabe la figura retórica o no? Las tendréis que reconocer, ¿no? Un perro con una lixa. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué tienes que analizar del poema? ¿Eso lo tienes hecho o no? Tienes que hacer teoría. Tienen que aprender los autores. Pero no lo tienes hecho. Apúntalo. Venga, tengo que hacer la teoría. ¿Qué más? Ahora te voy a sacar figuras retóricas para reconocerlas. Y contá poemas. Comentario crítico mañana. Comentario crítico. Venga, rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera es... Beneficio neto partido fondos propios. ¿No es beneficio neto? ¿Cómo? Patrimonio neto. Pero, pues, ¿no es beneficio neto? Rentabilidad financiera. Vale, ¿y eso es beneficio neto entre fondos propios? Beneficio neto entre fondos propios. Patrimonio neto. Beneficio neto. 14.000. Fondos propios. 30.000. Sí. Patrimonio neto. Patrimonio neto. Fondos propios. Patrimonio neto. Paco, ¿os acordáis bien? BN partido PN. PN. Venga, ya no se os olvida. No, te vas a sacar poemas. A tope. ¿El qué? ¿El qué? Ah, vale. Ya se os olvida. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué?